ándate a lavar ya tú sabes que verdad el vídeo que vamos a ver el día de hoy es como tipo chismecito ok de qué se trata chica que regresó a su novio a méxico por ser infiel es buscada por la policía y podría ir a prisión santo cristo bendito que está pasando en que se han metido estos personajes vamos a escuchar atentamente porque qué chisme nos gusta a mí me gusta y yo estoy segura de que a ti también ok así que vamos a escuchar atentamente de una vez sin más vamos a comenzar yo soy carla marcela y bienvenidos a mi canal la chica que regresó a su novio a méxico por ser la infiel es buscada por la policía y podría ir a prisión de este vídeo de este vídeo completo una chica se hizo muy viral tras descubrir que encontró mensajes de su novio con otra mujer es así que él le estaba traicionando le estaba siendo infiel esto le enojó muchísimo y como ambos vivían en eeuu y él era ilegal indocumentado y ella lo había ayudado a cruzar y le había brindado todo su apoyo incluso económico es como venganza decidió regresarlo a méxico pero sin que él se diera cuenta y es que ella sentía la traición y quería que él pagara y por eso pensaba que si simplemente terminaba con él él se iba a ir de inmediato con la otra es por eso que ella quería regresarlo a méxico pero como no se va a ir por las buenas se lo llevó por las malas y es que tras descubrir la traición lloró se enojó pero fue cuando pensó en su plan de venganza y es que ambos vivían en una ciudad a dos horas de san antonio texas eeuu pero también a dos horas de nuevo laredo en méxico es así que le dijo a su novio te voy a llevar a six flags que está en san antonio texas tú simplemente súbete al carro yo manejo y yo te llevo su plan fue tan buena que incluso le dijo que fuera al baño antes para que no se despertara y no se diera cuenta a donde lo estaba llevando y si la chica lo llevó a méxico y cuando por fin lo dejó en méxico ella no tenía forma de pasar de manera legal es así que ella le lanzó unos dólares y no sólo lo sacó de su vida sino también de eeuu tras esto muchos comentaron lo ayudas a tener una vida mejor y si no la supo valorar fue lo justo es cruel pero justo ella comentó que no lo dejó simplemente lleva su dinero y su celular y ropa de viaje que la que iba a ocupar en six flags y es que dijo me pueden engañar pero no me pueden utilizar para dios es lo mejor que yo he hecho porque pues sigo y o sea yo lo que pensé o sea pues yo pensé o sea engañada pero jamás utilizada y ya eso fue me vengan mi venganza esto generó divisiones algunos aseguran que la chica se pasó pero otros en cambio sobre todo mujeres la apoyaron asegurando que fue una buena venganza y si ella le ayudó a cruzar pues también lo podía sacar de eeuu pero ahí es donde entra un querido y popular influencer quien se llama carlos eduardo espiña él es conocido por hablar directo y por ayudar a la comunidad latina en eeuu bueno lo que dijo carlos fue bastante fuerte él comentó que lo que hizo la chica es un delito que en primer lugar tanto es un delito particular tanto es un delito general y es que te explico es un delito que con engaños haya llevado al chico a otro lugar y que incluso se le puede acusar de secuestro pero también que se le puede acusar de tráfico humano por meter de manera ilegal a una persona a un país y es que ella en su vídeo dice que ella le ayudó a entrar a eeuu y con eso estaría confesando que metió de manera ilegal a una persona a eeuu es así que lo que dijo carlos eduardo espina es que el chico podría acusarla de secuestro pero también que aunque el chico no le acusa el gobierno no te imaginas y que bueno tú me ayudaste todo lo que tú quieras yo pasé te engañé me sacaste me dejaste loco y seco pero es que no creas que tú eras la única que aquí se va a vengar yo también me puedo vengar y se enteré de que puede meter alguna demanda o algo así pero honestamente en una situación como esta no creo que proceda porque igual tiene las de perder también de eeuu si podría hacer una investigación la policía buscarla y ver qué pasó y si se compruebe que ella ayudó a pasar a alguien de manera ilegal a eeuu podría estar en graves problemas e incluso pasar toda su vida en prisión y es que con su vídeo ella estaría confesando dos delitos ahora bien pero es esto muchos comentaron que ya le estaba buscando la policía pero eso no está confirmado y es que a partir del vídeo de ella y a partir del vídeo de carlos eduardo han salido muchos chismes y rumores de que si el chico regresó de que esto pasó hace muchos años en fin que todo era mentira un vídeo simplemente para hacerse viral en que terminará todo quien sabe lo que es una realidad está dividido opiniones algunos creen que lo que hizo la chica es incorrecto otros creen en cambio que fue cruel pero justo y algunos más aseguran que la chica metió la pata es decir cometió un grave error porque confesó varios delitos y podría pagar caro por ello ahora dime tú qué piensas yo soy marco antonio se y eso es marco antonio solís claro que sí me voy a hacer una cosa no es la primera vez que escucho esta historia de hecho no sé si la escuché también también en tiktok o algo así o sea sí o en alguna historia no sea algún chiste de eso sabes de que pero no la que yo escuché era una o sea la chica gringa sabes y no la historia que yo recuerdo haber escuchado es que la chica como que si le iba a dar de sorpresa como llevarlo a ver a su familia porque tenía mucho tiempo sin verlo o algún lugar especial porque tenían pues mucho tiempo sin 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 ir entonces como que lo llevó la chica gringa sin saber nada y entonces lo llevaba como con los ojos vendados y todo porque era sorpresa y de repente cuando él ve ya están del lado de méxico y él se iba bueno muriendo prácticamente pero no sé no sé si esta es una historia implementada simplemente para crear contenido porque tú sabes que todo el mundo crea contenido hoy de todo tipo en todas las plataformas sociales entonces uno ya no sabe que es verdad y que es mentira así que mucho ojo con lo que vemos sobre todo con las noticias o sea cuando es información que considera muy importante tenemos que asegurarnos bien y ver verificarlo por un montón de fuentes para luego no meter la pata y andar divulgando información falsa ok cuidadito esto porque bueno es un chisme será verdad será mentira no afecta en nada el día a día ni tuyo ni mío ni de nadie al menos que sea verdad y afectará a la vida de ellos pero de resto pues normal pero cuidadito con información falta porque en internet de verdad hoy en día estamos todos locos ok que lo sepas pero bueno si esto fue verdad te voy a decir una cosa está bien la venganza nunca es buena matar la alma y la envenena pero es que mira dependiendo de que tan bueno es que la infidelidad chamo la infidelidad eso no se hace y más si fue la persona que te ayudó y que te ha dado todo y tatatata para que tú le vengas y le pagues de esa manera ándate a lavar ya tú sabes que verdad yo agarro y trágana que se vaya ahora si ya se meten problemas pues bueno esto ya trasciende no pero igual no creo que suceda nada como te digo porque igual él también cometió el delito de haber entrado de esa manera y todo todo lo que ya tú sabes así que no creo que trascienda más si es verdad y si es mentira pues buen contenido para las redes sociales un aplauso para los creadores de contenido de hoy en día y pues nada esa es mi opinión mi humilde opinión al respecto cuál es la tuya te leo como siempre en los comentarios antes de finalizar voy a darle las gracias especiales a mi queridísimo calima muchísimas gracias por ese super thanks en uno de los vídeos de la semana pasada que justo dije que si alguien que si alguien donaba algún super thanks iba a ser agradecido en uno de los vídeos próximos así que aquí está gracias 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 calima por este y por los anteriores y por todo el apoyo de parte de ti en todos los vídeos que aquí se publican te mando un beso gigante y eso fue todo por el vídeo del día de hoy nos estaremos viendo muy pronto en uno próximo los quiero mucho